Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Catina Mírez, La Sencilla, 96.3. Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por la presencia y el amor de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. Como cada día tenemos un tema para desarrollar, para aprender, porque el conocimiento nos hace grandes. Y todo lo que se relacione con nuestra vida, tenemos que aprender de ello. Tenemos que conocer todo nuestro entorno, porque de ello emana nuestra calidad de vida. Por eso en esta ocasión vamos a conocer el tema, el Estado, el gobierno y el sector público dominicano. Dentro de este tema, está el Estado y los elementos que lo componen. El Estado lo administra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que vendrían siendo los elementos que componen al Estado. El Estado, desde su concepción política y de acuerdo con la noción planteada por el profesor Manuel Amiama, puede entenderse como una comunidad social más o menos numerosa, con una organización gubernativa propia e independiente de otra comunidad y asentada sobre un territorio propio. La noción de Estado conlleva la existencia de un ordenamiento político y jurídico que signifique un gobierno propio e independiente, como forma de expresión de su soberanía ante otros estados. Por esto muchos autores señalan que el Estado supone al gobierno y el gobierno supone al Estado. Supone también el ejercicio del monopolio de la violencia legítima para el ejercicio del poder a manera de proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus nacionales dentro de su territorio. Desde el punto de vista administrativo, el Estado es el conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las normas que gobiernan una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. Para que un Estado se construya como tal, es necesario que cuente con los elementos básicos, tales como el pueblo, que es el conglomerado humano con un objetivo común de ayudarse mutuamente y alcanzar un fin político, cuya principal característica radica en su universabilidad y que se encuentra conformado por los nacionales de un Estado. El pueblo es considerado como el componente más elemental de un Estado, de manera que no podría existir Estado sin pueblo ni pueblo sin Estado, porque los gobernantes están en el Congreso o administran nuestros ingresos, es porque nosotros así lo queremos, nosotros como pueblo, como conglomerado. Otro elemento del Estado que es muy importante es el poder. El poder se refiere o se define, mejor dicho, como la capacidad de ejercer un dominio y control coercitivo sobre las personas, reclamando para sí el monopolio de la violencia legítima, y de este modo estar en capacidad de reglamentar el comportamiento y actividad de los ciudadanos. El ejercicio del poder puede ser llevado a cabo en forma voluntaria cuando los pueblos eligen sus representantes o bien a la fuerza cuando se imponen gobiernos de facto o dictaduras. Sin embargo, independientemente del modo que sea, supone cierto nivel de subordinación de las personas al Estado, como es el caso en la aplicación de los regímenes impositivos de cada país. Continuando con los elementos del Estado, el territorio es un elemento fundamental del Estado. Este se define como el espacio físico dentro del cual es posible ejercer el poder estatal y que permite delimitar el ámbito de aplicación de la norma jurídica, dando independencia al poder que ejercen otros Estados sobre otros territorios. Ahora bien, conociendo ya los elementos del Estado, ¿cuáles son las funciones del Estado? Una de las funciones principales del Estado o la misión del Estado dentro de una comunidad organizada está dada por al menos tres funciones esenciales. Una función de conducción, liderazgo y dirección, mediante la cual, ejerciendo un poder de decisión soberano, el Estado gobierna y guía al organismo político en función de gobierno hacia el logro de los objetivos que ese organismo se ha propuesto. Una función de síntesis, mediante la cual el Estado construye consensos y almoniza las fuerzas divergentes, impidiendo el surgimiento de enemistades de categoría política en su interior, al mismo tiempo que afirma el poder del organismo político hacia el exterior. Y, por último, la tercera función del Estado es la función de previsión, mediante la cual el Estado prevé a largo plazo y realiza la planificación estratégica, mucho más allá de lo que pueden hacerlo los entes u organismos privados que por su propia naturaleza y función carecen de una perspectiva histórica con la profundidad requerida. Por consiguiente, podemos decir que el Estado es el órgano de conducción, síntesis y previsión de la comunidad organizada. Es el instrumento mediante el cual la nación se integra, mantiene la armonía interior, adquiriendo la capacidad de reafirmarse y obtener reconocimiento hacia el exterior, prevé y planifica su futuro en términos históricos. Estas serían las tres funciones del Estado. Por otro lado, ya entrando a otro tema, a lo referente al gobierno, al gobierno, ¿qué es el gobierno? Sería nuestra interrogante. El gobierno consiste en la conducción política general o ejercicio de poder del Estado. En sentido estricto, habitualmente se entiende por tal al órgano que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros al que la constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político sobre una sociedad. El gobierno no es lo mismo que el Estado. Está vinculado a este por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece, porque el Estado somos todo. El gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales a través de los poderes del Estado. Bien, aclarando ese término, de acuerdo con la doctrina tradicional, estos poderes, llámese poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, que son los poderes del Estado, se resumen en el poder legislativo, como le mencioné, que el poder legislativo es ejercido por el Congreso y responsable de elaborar las leyes. El poder ejecutivo es conducido por el presidente de la República, el cual tiene a cargo la puesta en práctica de las disposiciones emanadas de la ley, así como como el poder judicial, que es el garante de la administración de justicia a cargo de las cortes y tribunales del país. Por ende, la gestión del gobierno no corresponde exclusivamente a ninguno de estos tres poderes, sino que la comparten los tres, inclusive desde el punto de vista referente a la gestión de la administración pública. Esta no corresponde a uno de ellos en particular, sino más bien que todos participan en las funciones administrativas del Estado. Entonces, ¿cuál es la misión del gobierno? La misión del gobierno es crear un sistema de autoprotección social para que con las familias que viven en el Estado, seguro a largo plazo, autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. Prioritariamente, asegurar el futuro de la salud, educación, respeto a la propiedad, pensión y vivienda. Históricamente, el primer gobierno se forma en la tribu como una forma de coordinar el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, instalaciones y herramientas de la misma para generar el máximo de bienestar y supervivencia que satisfagan las necesidades de la tribu. Por eso es que el sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple y hace cumplir la política o voluntad expresada en la ley fundamental de la nación, es decir, la constitución política del Estado. Hasta aquí el tema de este día. Espero le haya gustado, espero le pueda servir para su vida cotidiana, espero hayan adquirido un conocimiento eficaz para poder cuidar su estilo de vida y sobre todo para saber cuáles son sus derechos como ciudadanos, como pueblo, como Estado. Gracias por sus bellos comentarios, gracias por sus deditos, me encanta saber que están ahí para mí, eso me motiva a brindarle cada día lo mejor, porque ustedes merecen lo mejor, por ser la luz divina del mundo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores de este mi canal de YouTube, Katina Mírez La Sencilla 96.3 Se le quiere mucho, bendiciones, hasta una próxima. Bye. Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katina Mírez La Sencilla 96.3 Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos, espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por la presencia y el amor de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. como cada día tenemos un tema para desarrollar, para aprender, porque el conocimiento nos hace grandes y todo lo que se relacione con nuestra vida, tenemos que aprender de ello, tenemos que conocer todo nuestro entorno, porque de ello emana nuestra calidad de vida. Por eso en esta ocasión vamos a conocer el tema el Estado, el gobierno y el sector público dominicano. Dentro de este tema está el Estado y los elementos que lo componen. el Estado lo administra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que vendrían siendo los elementos que componen al Estado. El Estado desde su concepción política y de acuerdo con la noción planteada por el profesor Manuel Amiama, puede entenderse como una comunidad social más o menos numerosa con una organización gubernativa propia e independiente de otra comunidad y asentada sobre un territorio propio. La noción de Estado conlleva la existencia de un ordenamiento político y jurídico que signifique un gobierno propio y